Buah, me ha hecho guala, lleva mierda pero cien por cien, cien por cien Si, si, si Buah, el perro Amigos, hoy os presento la mesa E7 de Flexispot Una mesa totalmente automatizada Elevable, que podremos subir y bajar a nuestro gusto Me voy a caer Aguanta hasta 125 kilos de peso Hostia, estoy muy alto eh Y abajo en la descripción tendréis un link donde poder ver diferentes modelos Por lo que sea, voy bajando ¿vale? Más que nada porque tengo un poco miedo a las alturas. Puedo subir a estos máximos de 124 centímetros y a estos mínimos de 58 centímetros La mesa es perfecta para poner tanto tu setup como absolutamente todo, ya que como he dicho aguanta hasta 125 kilos de peso Como veis en el panel tenemos un panel táctil donde poder subir manualmente como veis a estos máximos 124 centímetros creo que era y un mínimo de 58. Igualmente tenemos plantillas por las que si le damos directamente podemos poner ahí nuestro preset y que suba hasta la altura indicada Por debajo como estáis viendo tiene una canaleta para guardar todos los cables Las patas son de acero al carbono totalmente rígidas resistentes y las tenéis en muchos colores Yo le di las patas en negro y el tablero en negro para que me pegara con los muebles de la casa ya que como veis tiene un tonito así de madera oscura muy guapa. Como he dicho gente tenéis tanto la negra como en blanca como muchos otros colores Y sin más gente tenéis abajo el enlace Hasta ahora dormitorios Me voy a quedar haciendo el panel Mira ya que estamos con Solis y tal Venga he dicho que no iba a jugar más con ella Pero si Había dicho que no jugaba más con ella en lo que quedaba pero venga si Me voy a meter en la posición de De Ati que les iban por allí ¿Sabes que pasa Rampi? No se si se te pasa a ti A mi hay algo, yo soy una persona muy camaleónica ¿Que quiere decir? Que según contra la gente que juegue, juego así Es decir, yo ahora mismo juego mucho tiempo contra gente mala y me vuelvo malo Me empiezo a tener muchos errores Es que no tengo nada que decir Si empiezo a jugar contra gente buena durante mucho tiempo al final si obtengo muchos reflejos Me pasa lo mismo y también si juego con gente o muy agresivo O muy pasivo Que perdón repite Que me pasa lo mismo, igual con gente si juega muy agresivo o muy pasivo Igual, verdad? Vale, no he reforzado ni el tanto Tío Tío Menos mal que estamos ron Si te voy a decir Vale, hemos quedado aquí Igual rato no es No, no Si no miraba Vamos a hacer cosas espectaculares Así con suerte Dronen aquí arriba y estoy aquí haciendo la de la rata Vamos a dar puro espectáculo gente, puro show Te voy a dar una soft Si te quieres ir Vale, perfecto Ahí estuve de rank Vale A veces no hay cheat En serio no me... Venga, no me te manches así por favor No viene la de la rata No viene la de la rata No viene la de la rata Bro muere una vez cuando piensa que está cheat Vale, dicen que ABC va cheat Vale, aquí viene el tot Vale Eso hay Ya no hay ¿Qué coño se va yendo, eh? Está muy alto No hace nada No hace nada Vale, pero está muy alto No hay que hacer nada ¿Qué coño está yendo? ¿Qué coño se va yendo, eh? Juan No voy a poder quitar la tibeta Viene el tío también Hijo Hostia No he escuchado nada Igual estoy un poco sordo Tu les escuchas que estaba conmigo Es que en ese momento estaba mirando a cámara Vale, vale, vale Full sordete Venga, no pasa nada, hemos dicho Que jugamos con Solís Y fíjate, voy a jugar con Solís, la última vez que jugaré Posiblemente con ella, ¿vale? Creo que lo comí de esta semana, no voy a jugar más con Solís Porque la van a matar, tal, pero bueno Igual esta partida así, de homenaje Jugando rankings así por última vez con ella A ver qué podemos hacer Yo creo que en la ABCS no lleva nada No, no, no Es que también cuál es el problema, tío La sugestión también de la gente Sí, ya está esperando Sí, es como Cualquier cosa que te haga Por un mínimo de raro Que pueda parecerte, que ya no que sea Hacker, hacker, ya te Cogestiona ahí para toda la partida, ya estás ahí Ya estás ahí Que puede haber muchos, obviamente Que hay muchos Gracias Vale, veamos dos Hay otro más aquí ¿Se ha caído? No Hay un drone Lo tenéis aquí a la pared Vale, pues yo Nah, esta gente ¿Qué está haciendo, tío? Están mirándose entre ellos No sé, la verdad es que es increíble No pasa nada, vamos a tomarnos esto a lo que es A puro show Vale, voy para allá ¿Puedes abrir trampilla? ¿No tienes para romper? Sí, sí Ah, vale Que no me ha dado la vida La cantidad de refuerzo que tuvo que poner Sí, no, no, lo sé Si no, no, no Lo sé, si no están viendo nada Vale, voy a hacer el huequeante Es que te he entendido como que no Digo, vale, vale Me doy la vuelta Hostia, soy el blanco de Deimos ¿En serio? Joder, hermano ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, esto toma por culo Bien Estás calando Que escale, que escale Tienes el demon en el master Deimos en el master Vale Nada, no viene ni parático ni polla Nada, es por eso que hay de no Gracias Ático, tenemos uno Ático Ah, claro Digo, ¿cómo se vuelve en ático? Claro, porque no defenderás nada La gente Creo que hay dos que son como mediamigos O sea, lo han entendido muy bien Los cacho perros estos Muy bueno ya Otra vez Ahora soy el blanco de Deimos de nuevo, tío Deimos master Hostia No me ha dado la vida Vale, un poquito Podemos tirar al plante Eso Eso no es nada No es nada No es nada No es nada Vale, uno va a estar al fondo Por cojones Creo que era este Que estaba como teniendo el suelo al principio O escucho algo como muy abajo Es que sé que pasa, gente No están defendiendo O sea Rampi hace lo que puede La verdad Hace lo que puede O sea, entre reforzar Romper Retuaciones Y tal No puede hacer más Los otros no están haciendo Absolutamente nada O sea, una persona Tiene que quedarse en ático Viene una persona Siempre en ático Y mata a todo el mundo Desde master Más lo mismo ¿Sabes? No sé También te digo Igual Cerramos O sea, la típica apertura Que hacemos ahí en ático La quitamos ¿Sabes? Porque estamos viendo Que no vale para nada Se están yendo abajo Creo Es que van a su puta bola Y yo que estoy intentando Ir a ático Allí a torre grande A ver si vienen por allí Que estoy allí puesto Como una gárgola Nada No quieren que pongan Un pito de gárgola Tío Es que no están teniendo Que hacerlo Porque ático Lo venden Y entonces lo que hacen Es que 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 lo que hacen Vamos a ir aquí al final Vale Bueno, una posición de mierda Vale Voy a romper broncitos Que es algo que está guay Es que, mira Literalmente son dos El El monkey Y el Están todo el rato así Todo el rato Los tengo mutiados Para eso Están todo el rato Nada más que haciéndole imbece Tengo mutiado aquí Tengo roto Vale, tenemos un drone En un bunker Solamente dos drones Que pena Voy a caerme por aquí Por principal A ver si deciden Pro usar o algo Vale, a ver que ocurra Si hay una gana Pulsando rápido Vale Cali principal Con una metraladora Menos mal Menos mal Vein Un epac ¿Vale? Van ya para meeting ¿Vale? Sí, meeting y main De atrás Y ya lo abrieron No, tío Me están esperando Tío Vale, todos meeting Vale, tienen drones ¿Tienes? ¿Qué tal? ¿Tienes cámara de frizz esto hoy? No, dos personas Sí, tengo Dos en torre Grande escalera ¿Vale? Un emotivo ¿Vale? Así Puedo comentar Que lo he dicho Gente, o sea Cinco personas vivas Marcan justamente atrás Sin hacer ruido Que justo marquen No lo sé No sé Me ha resultado muy raro La verdad Y con tanto ruido que había Me ha les muerto ¿Verdad? Igual de los cinco Había una persona Que estaba droneando Y había sido la que me ha marcado Como tal Puede ser También te digo Que no he visto ningún drone cerca No sé Pues igual Toma, qué buena Nice Qué buena Buena rondita Bueno, que faltaba ya Aquí al macaco este Al monkey ¿Qué me lo ha hecho? Ruff, ruff Ruff Sí, la verdad que sí Lleva así de principio El pobre Vale Pasamos al ataquillo Va Pues A ver qué tal ¿No? Dice No sé Cheater Tú eres Es Mierda Es un culo Pestas No lo sé No lo sé No, no, no De hecho Luego me gustaría ver la repetición A ver que Cómo me han escuchado Cómo me han visto ¿Por qué jugo justo en eso, tío? La finca está disparando para la torre grande Se da la vuelta Uno pinga que vengo por atrás Digo Vale Me pillo una jink Me pillo una jink Hostias Es que directamente no habla O sea, para eso voy a mutearlo La verdad Lleva tarde igual Qué barbaridad Una candela Magnificada así Está tupendo Si acaso Venga, sí Húmos Humos Humitos Para quemar No, no, no se cansa Que lleva así todo el rato Y si le desmuteo Verá Hablar no habla Solo hace esas cosas Joder, me gustaba la opción Que había antes En los traqueadores, tío De ver Quién iba junto O sea, quién iba en primada, tío Era algo guapo A ver si me puedo quedar aquí ¿Salgo bien? Sí, vale Justo Uy Así está Allí en el mundo de pelotudos Literal, tío No podemos lo definir mejor Totalmente Tengo el Sedax ¿Qué sentido tiene que tener el Sedax? Tema que seguro La mayoría de estas cuentas Son MUL Sí, es MUL Que están aquí para trolear Y para hacer canelo Y luego ya está Vale, le he pegado a alguien a tico ¿Vale? Vale 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 Vale, no he abierto rotaciones Ni nada Estás tú que conmigo Igual si no hay nadie Una persona Vale Está en juego de pistola Podemos entrar O sea, están todos ahí esperando Pero bueno Un poquito con los warbands Vale Vale Y me da el warband Y a mí también Tienes una A, tío ¿Qué es esto? ¿Vale? El otro tiene que estar ahí metido Tiki, tiki, tiki Menos mal Vale, bien Nice Bien, menos mal que Te digo, seríamos tontos Pero al menos está enchufado O sea, está en la partida Bueno Bueno Vamos, vamos a decir que sí Vamos, vamos a decir que sí Vamos a decir que sí Te hizo guapo en a ti Pero como yo otro Yo por eso me agacheo O sea, cuando estaba tirando las cosas Digo, me voy a agachar porque A ver, también digo El warband que me tiene ahora a mí Y a él Creo que es bastante típico Sí, sí, sí Este señor tiene Está bien, digo Es que justo además Claro, empezó a disparar Cuando me comí la trampa de él Y tal Y luego mi duda era Digo, tengo que tener cuidado ¿Me puede venir? Venga, me lo traigo Está aquí Digo, me puede venir Digo, o de blancas O están ahí en ático Veniendo para acá O de máster Digo, venga Digo, apunto máster Apunto máster Apunto máster Apunto ático Justo aparecen de máster O sea, de máster de niños Perdón Digo, pues muy bien Está topendo Podría haberme puesto a plantar Me podría haber puesto a plantar Pero bueno, tampoco Sí, me podría haber puesto a plantar Sí Pero estamos aquí para plantar Rampi, dirá verdad Efectivamente Exacto No estamos aquí para plantar, gente Estamos aquí para dar show Para ver qué tal Y ya que Lo hemos aprovechado Que no habían refazado Así que nada Ni Bueno El tema de rotaciones Habían hecho un poquito Vale Igual yo los rompo Vamos a la mitad Hay gochitos Ah Vale Tienen un gochito Y me dieron ayuda Así por el del fondo Vale Se caen aquí Mirad Estos dos se caen aquí Ni entran siquiera Juegan Y hay que lo que ocurre Ojo aquí Que están Atención antes Para que los de ático Este siempre lo rompo Gente de cristal Para que cuando ellos Vayan a abrir la ventana Y tal Se escuche Porque si no No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada En blancas Han puesto justamente Arriba de la escalera Un goyo Vale Así que podemos Entrar y quitar eso Vale Vale Voy a ir entrando Vale Voy a hacer un pequeño baiteo De momento Ahí están Están los dos wallbang Vale Voy a entrar Es verdad Estábamos en una partida Para plantar Rampier hacia el otro Mentir Lo siento Vete si quieres Vale Estaba ahí En proceso De De irme Toma galleta Brrr Ah Too easy Que era que sea Que era que sea Vale Bien 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 Es que Como tienen colocados Aquí los goyos Y tal Digo Justamente eso Metemos eso Por el caso Que nos metamos Podemos llegar Incluso hasta allí Con su propio goyo De la escalera blanca Podemos hacer que ellos Ni siquiera suban Okidoki Y aquí Vamos con los montañas Y quitamos esto Si no Ahora ir viviendo A ver que ocurre Buenas tardes Come Buenas tardes Y buenas tardes Ese humano De verdad Si lo estamos juzgando Te imaginas Nada Demasiado Nada Que te No dronean No refuerzan Ni hacen rotaciones No Están aquí Bueno Por jugar Por tal Mejor que salgan Smurf O ya Al final de temporada Lo malo Como están todos Más que estancados En las cuentas Porque habrán hecho Ya muchas partidas Y tal Ya les da igual Perden una partida Que tal Entonces juegan Por jugarla Vale Me lo esperamos Abajo Okidoki Vamos a ver A ver si Quitamos esto Rápido Nos llevamos Esta increíble Victoria Con esta increíble Solís La primera ronda Si que hemos podido Hacer algo Con ella Pero luego ya Vale Directamente por bunker Voy a ir Valkyria Yagel Fue lo que vi Vale No vi Ni mira Ni nada Vale Voy a intentar quemarle El C4 O sea Quitarle el C4 Con las pens Mías ahí Bien potentes Son flores ¿Verdad? Si Vale No parece que tenga Mira Vale Es que esta No tiene rotación No hay rotación Vale Me voy a meter Directamente Vale No tienes a nadie Encuentico Ahora Aquí Si yo tampoco Está super vendido Si Vale Bien 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 Vale Y me voy a meter Aquí esto Para si acaso Vale Perfecto Perfecto Vale Voy a esperar aquí Al flores Que rompa cositas Vale Vale Bien Ya con él Vamos a ir tan aquí Creo que Hostias Que me muero tú Madre mía No me había contestado Tan cerca Vale ¿Vamos conmigo? ¿Vale? Calera 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 ¿Vale? ¿Un stairs? ¿Un calzo? Lo bueno es que con esto No me hace nada ¿Se ha muerto o no? No se ha muerto No se que estaba tan cerca 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 No se que Joder Es que Ahí me quedo ¿Verdad, gente? Tantos ahí Uy, que bien es Oh, que pena ¿Y la Twitch? Bueno, la Twitch tranquilita Estaban tantos metidos En dentro O sea, todos metidos ahí Además, estaban todos En dentro Voy a mostrarles cómo se ha hecho Bueno Estaban literalmente todos En el mismo pixel No lo sé No lo sé Es el ABC este, ¿no? No lo sé Sí Yo digo Ahora me gustaría ver la repetición Justamente a ver si había algún tipo de trono O algo Para ver cómo me han escuchado En la segunda ronda creo que ha sido En la que han posado un meeting rápido Haber trampillas de una y tal Porque aquí no tienen tampoco Bueno, puede que tengan cámaras o algo Lleva un rato parado este tío Tío, chupido ¿Te has parado a Kirion, eh? Sí Wow, you guys are following my game Tres, tres Venga, no pasan Forzamos Forzan el empate Vale, defendemos Arriba yo creo que mejor, ¿no? Bueno, arriba nos han pegado por todos lados Tío Pero claro Me cagamos abajo Es que no me queda otra Y voy a ir con una solid Igualmente De hecho He empezado con solid Y acabamos con ella Es que arriba ¿Sabes qué pasa? Que entran como quieren Y no merecen la pena Y abajo Abajo casi también Pero bueno Pero bueno Es que antes han entrado de una Al menos abajo se quedaron Antes han entrado de una sin drones, eh En plan de Porque han roto todo lo que Yo he estado por la zona principal He visto temas de drones No había ninguno Y los que había los he roto Y han entrado a tope Han ido directamente a trampillas Sin picar nada Y justamente con debajo Desde atrás Tranquilamente y tal Creo que sin hacer ruido Creo Se ha puesto a mirar para atrás Digo, vale Y además justo a una posición Hay dos Pues justamente una Y justo en pingueo Por eso creo que luego Venga, vamos a romper cositas Van a romper cositas Van a romper Así se puede romper Rompes y vale Esta no es Vale Ah, igualmente Parece que van a entrar Igualmente desde principales Vale Vale, parece que van a entrar Desde principales Vale, hace la trampilla Con P, ¿verdad? El Vigil, sí Eh, sí Me voy a quedar aquí El principal Voy a jugar en posición Bastante absurda Pero no tienen nada Que me pueda Y también te aquí Me voy a poner gente Vale Todos Príncipe en principio Bueno, en hecho Lleva mierda Pero cien por cien Cien por cien Sí, sí, sí Guay, pero ¿Qué coño? Cien por cien Lleva Es decir, mira Ha disparado Hace una posición Y a los dos disparos Ha hecho un flick Hasta donde estaba Y va a matar A la cabeza Atravesando una posición Absurda Y ya mete una posición Absurda Para que estuviera Pues, muy bien Dice Dice No estoy chateando Es suerte Sí, tío Sí, sí, sí Además no tiene sentido La verdad no tiene sentido No tiene sentido Sí, sí, sí Además soy directo El nivel de rank es No, por eso No se puede jugar Y mira que tampoco Es un hilo alto Oh, qué pena Oh, qué pena No, no, no No ha contado De miedo a los compis Se rinde Están muy bien, ¿no? Ya Haz lo que pueda Freezer Parece nada Parece limpio No, no No, no es FreeSnipeing No, no No es FreeSnipeing Esta es una cuenta Que prácticamente no uso nunca Tal Y no Pues muy bien Entonces muy bien Muy bien Además te lo he dicho Se me ha puesto en garaje Está la puerta de garaje Que va hacia la calle Y luego la gran apertura Esa, ¿verdad? Me ha puesto justamente En el pequeño murito Ese que hay entre medias El tío dispara Como la puerta al fondo Y se ha hecho un flick así O sea, donde estaba yo La neta me trató la cabeza Tal Digo, vaya por Dios Y además sin sentido No tiene sentido nada Y el tío dice No Gente ¿Crees que? Ahora de verdad ¿Crees que vosotros? O sea, si yo reporto Ahora mismo este tío Va a servir de algo Y más que nada Mira, os voy a decir algo Que no sé quién me lo dijo No sé si fue No sé si fuiste tú Rampi No lo sé, ¿verdad? Pero bueno, lo he dicho O sea, muchas veces Los hackers juegan A final de temporada Para que Fuiste tú, ¿verdad? Vale, de hecho Muchas veces los hackers Juegan solamente A final de temporada Cargándose a tope ¿Vale? En plan, a tope de hackers y tal Y como el Anti-cheat No lo banea a tiempo No te van a quitar puntos O sea, no lo van a quitar puntos A la gente que bustea, ¿sabes? Entonces, pues lo he dicho Puedo ganar feo de temporada Bustean Y ya está Y siguiente Fue de temporada Como esa cuenta No se elimina Porque no ha sido La misma temporada Pues Vale Pero que absurdo Ha sido, tío Le he dicho Lo he reportado Pero no va a haber nada No sirve nada ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es la Ela Vale, voy para allá Si me aguantas un poquito Le dice Hoy Y le dice Y le dice No, no soy No soy hacker Vale, creo que no hay nadie Aquí a la izquierda ¿Vais romper las trampas? Tengo un tío en puerto Picando Rompo Rompo Vale Voy a Voy a denunerar un momentillo ¿Vale esto? Vale, ahora se han tirado de izquierda No me da tipo Eh Si me das un segundo Me lo como, ¿vale? Voy a aparecer Cúbreme de derecha Si pese Vale, saquen Que no podía correr la gente Por la trampina Qué coño Absurdo, tío Me ha pegado todo De caer igualmente Tú Qué buena verdad Muchas gracias Rodrigo por la suscripción Muchísimas gracias Claro, ahora ya sabiendo Que el otro lleva mierda ¿Quién más del equipo lleva? Suerte Está bien Vale Vale, pasillo uno Muerto pasillo Vale Freezer puede ser el último O pasillo también Vale Bien Y además Ha sido todo 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 Y quedaría apuntando Toco, toco, toco Toco, toco Ay, ay, ay ¿Y qué? Estamos en defensa Si Te recomiendo Que no te vayas En esta quédate Ey, ey Ey Daddy's still got one more round To get a kettle Pero, Rampi ¿Queremos ganar o queremos espectáculo? Yo prefiero que me haga un wall Más atrás de la pared, eh Voy a bailar Sabe que tal Yo prefiero hacer eso, eh, Rampi La verdad Gente, decir la verdad Me quedo en punto Para ver la ronda Y tal No sé qué O Vamos a esperar Que me pegue un wall En el tío Y el tío diga que no Que siempre me he tenido suerte Lo segundo, ¿verdad? Ha tenido mucha suerte Pero además Todo el rato Tenía mucha suerte Todo el rato Sí, sí, sí Está teniendo su partida Mira, voy a hacer ahora Exactamente lo mismo Pero me voy a poner O sea, en el mismo sitio Pero tirado en el suelo A ver si el tío hace lo mismo Este va a saltar para mí ahora No Vale, uno va a estar acá Lo matas Vale, destruido Vale, no hay drones aquí Salen desde el principal de nuevo, ¿vale? Lo he dicho Al final va a salir de nuevo por aquí Sí, pero han ido a colocar Cámaras y tal Vale Sí, pero es que está Tú solo, tío No me cago hoy contigo Venga, tío Me quedo junto Ah, me gustaba eso Me gustaba eso Me gustaba eso Bueno, no pasa nada Una rampi Lo tengo jugando conmigo Para que refuerce, tío Es la verdad Toma galleta Vamos, ahí estamos Estamos juntos Chris y ni nada Príncipe, ¿verdad? Sí, hombre Sí ¿Por qué haces eso? Ah, este es el mismo que ha matado a mí Que es el que de cadera Me ha matado a mí antes Nada, a ver, aquí no pide A ver, está allí golpeé, la verdad De hecho, esta partida ya es como Bueno, venga Next y siguiente Estamos los dos al mismo Vamos a ver la repetición, gente Y yo creo que van todos en equipo, ¿eh? Sí, es posible Más que van todos juntos Mismo sitio, misma cosa Mismo tal Todos juntos El... Vale, aquí va Ahora y sin más Todo Además que atacan O sea, mira cómo atacan Todos juntos O sea, no ¿Cómo venía aquí? Vale No es que te pide así eso Cuando el trono se rompe el mismo Un puto y no te pide Cuidado Sáquita a mitad de vida Solo tú No es que te lo hago esto Es que ha pasado La tiran algo debajo Y se ha ido Y se ha ido Espérate Esto también va a la que te cagas Vale La tiran algo en una granada Esto ha tenido una granada suya, ¿verdad? Sí Sí, estaban traerándose entre sí Me parece Sí, el Leche tiene una granada Por eso me huele muchísimo A que uno de ellos tiene Sí O sea, cuando... A lo mejor no es él Sí, totalmente Es cierto Igual estamos mirando el que no es O sea, cuando una persona Se hace un arranque Están matándose entre ellos y tal Que de hecho antes se han matado entre ellos No sé quién así y tal Me le tiré la granada Eso mismo Este que es el Aquino Pero también te digo El Aquino me huele raro El Deathflot me huele raro El único, el Bumbu Clad Y el Kostas este nada Mira lo que va a hacer el Aquino Mira cómo se ve que está ahí Sí, pues este sí que lleva Sí Mira, te lo pongo para atrás Vale, o sea, ahora mismo Estos están haciendo de gilipollas, ¿vale? O sea, esa persona que está aquí Que creo que es el Orix Monkey No tiene infonelada Lo mira atrás de la pared Le rompe aquí, ¿vale? Espera a ver si pasa algo Este sí que lleva Ahí se mata What? O sea, se ha matado el solo ¿Por qué? Por cada D quizás Puede ser que sea por cada D No se vea tan exagerado Puede ser perfectamente, ¿vale? Aquí tiro yo la granada Lo mato Vale Aquí mato yo al otro Vamos a la segunda ronda Aquí ha... Por ejemplo, esto que ha hecho ahora Normal Lo que luego me hace a mí No tiene sentido Porque además es algo que no se hace nunca Es absurdo Menos saben ni subirse aquí Aquí esta está haciendo el imbécil simplemente Está haciendo tonterías Pero lo he dicho Porque sabe que van a ganar Sabe que van a tope Y tal Vamos a ver el Deathflow ese Vamos a mirar a este Que es el cojón Vale, tira la flaja del suyo Nah, estos van a tope Y a ver qué tiene la finca Lo que puede ser es que El Aquino se ha vencido El Aquino, ¿verdad? Sí Pudiera ser No sé Mira, no miren ni para principal ¿Por qué? Bueno, por la cara No miren ni para principal O sea que antes han estado aquí Ahora, mira Ahora sí que se pone a ver Ah, vale ¿Y por qué ese pin? Ya, no Es que antes han hecho lo mismo ¿Hay alguien mirando drones? Es que tampoco sabemos quiénes son los Bueno, los números se pueden ver aquí No, no ponen los números de cada uno Vale No, 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 no Y no, nadie Es que antes me ha pasado lo mismo, tío Era este, sí Ah, y ahora no sale el pin, tío Hay uno que lo intenta hacer Cuampón por la mano Antes que cruce Me pareció bien A ver Que pegan hacia allá Sí No me acuerdo si era Este Este ¿Quién es el costa este? A ver Y además dispara ¿Y por qué igual le ha disparado a él antes de esto? No creo que le haya pegado tiros a él A ver Vale, a él estaba aquí Vale, va sin hacer ningún tipo de ruido Además no hay ningún tipo de drone De alarma ni nada Hay que indicar que este tío está aquí Tiran ahí además el PPS No hay nada hackeado O sea, esa cámara es nuestra Este tío lo acepto aquí No hace nada de ruido Este ya está holdeando ahí Y además sin hacer ruido Porque iba Iba Sí Vale, esta ronda para mí ha sido muy rara Entrar de una Sin holdear nada Mira, no miras ni para allá Nada, no miras nada Directamente para allá Pi, pi, pi Todo, todo Mira, ni uno, eh Pero ni uno O sea, que aquí justamente hago así Digo Vale, digo Perfecto Digo, vienen aquí Digo, están todos en meeting Digo, voy a revisar que no vaya nadie Detrás cubriendo por si acaso No hago ruido Ay, bueno Aquí sí que corro A ver Pero este tío está mirando antes que esto Vamos a mirarlo Era este Igual en la distancia No lo sé Este es el primero que ha hecho ha sido Venir aquí Disparar al fondo Y se puede mirar atrás Y ahora aquí han pingueado Pero no sé quién ha pingueado Este ping ¿Quién le ha dado? El aquí no ¿Ves? Vale, vamos a ver ya la última Ha sido la La siete creo que ha sido Yo llego de fuera Empiezo a mirar con la habilidad Estoy con la habilidad puesta A ver si lo veis justamente arriba a la derecha Estoy con la habilidad puesta Me pongo en esa posición Ese no ha visto nada Ese no ha visto nada Vamos a ver Ah Este está aquí mirando No hace nada Es la finca Esto Dime ¿Qué drone hay? Me refiero ¿Qué drone hay aquí? ¿Para qué este haga esto? Es que no tiene sentido Que no tiene sentido Que es que me he puesto Una posición totalmente absurda Que no tiene lógica ninguna De que alguien pueda estar Que no, que no Que es absurdo Se puede disparar Y además ha sido Que no, que no Que no Que no, que no Que no tiene sentido No, hay Ha sido suerte Dice Ya Cuando literalmente Estamos viendo que Toda ronda ha hecho lo mismo Dispara de frente Hacia la puerta Y hacia allí Y a puerta Y hacia allí Y hacia allí Nada No tiene sentido Como corrí enseguida Si, si, si Mira como lo mira el otro A ver que es lo que ha hecho Él aquí No este Ya lo quitamos por aquí Que no quiero estar Mucho tiempo Aquí se puede mirarlo Sin más Si, 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 si Si, si Que no, que no Es lo más probable que sea el aquí Que si, que si Que no hay excusa posible Y lo peor que no se puede hacer nada Ya Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo